Hola, buenas noches, mis lindos amigos. Espero estén bien. Como ya saben, me han robado la cuenta mía de mi Facebook de Natalie Stiswick, donde les estaba mostrando mi proceso y también toda la ropa que yo hago y todo lo que había hecho, imagínense, me han robado. Porque ya tenía 10.000 seguidores. No sé cómo puede haber gente tan inescrupulosa en esta vida y tan mala. Pero como no hay mal que por bien no venga, ahora hice dos Facebook. Uno para mostrar toda la ropa y otro para mostrarles todo el proceso. Entonces estoy subiendo los videos viejos que tenía y estoy subiendo también toda la ropa que hemos hecho, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí todo el material y puedan ver y si les gusta algo, puedan mandarlo a pedir, lo puedan mandar a hacer. Entonces necesito que por favor reporten el Facebook que yo tenía antes, el de Natalie Stiswick, ¿verdad? Lo reporten todas las personas que puedan y lo dejen de seguir. Y empiezan a seguirme en el Facebook nuevo que se llama Natalie Stiswick Superación. Lo buscan así, Natalie Stiswick Superación, porque a veces mando el link, pero a veces no abre. Entonces de igual yo se lo voy a dejar ahí arriba a ver si lo pueden mirar. Si no lo pueden mirar, ya saben, buscan Natalie Stiswick Superación y Tisues. Tisues solamente así, que es el de la ropa. Para que me sigan y se los manden a sus amigos y pueda yo otra vez tener toda esa cantidad de seguidores y las personas que me estaban ayudando en el proceso también me puedan seguir ayudando porque ustedes saben que yo vine acá, Karen, gracias a ustedes, a todas esas personas que me han apoyado, que me han ayudado, porque yo no tengo dinero. Entonces necesito que de pronto esas personas me sigan apoyando ya que quiero estar acá, quiero seguir, ya que he ido avanzando muy bien. Más adelante nos vamos a unos videos súper interesantes, súper buenos para que vean todo lo que he ido progresando. Entonces ya saben, a compartir y a empezar a seguirme. Se me cuidan, los quiero mucho. Chao, chao.